El maestro Chiqui Tamayo Muchas gracias Para ustedes Mi respeto y mi cariño de mi música colombiana Vengo la intención De hacerle vivir un momento inolvidable Y creo que lo vamos a lograr Y creo que lo vamos a lograr Me acercaste De hacerle Ah Por aquí tu son Tú me besaste Vengo ahí Echiste De tu sonrisa Había que Buscar Vengo ese De tu sonrisa De tu sonrisa De tu sonrisa Y De tu sonrisa De tu sonrisa Y De tu sonrisa De tu sonrisa Te estoy mostrando Para decirte De tu sonrisa De tu sonrisa Y De tu sonrisa Gracias. 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 Gracias.